Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a estos miércoles de Mecánica. Aquí estamos, como siempre, muy contentos y muy masculino del canal Cosmovisión para llevarles a ustedes entonces este programa en donde estamos aprendiendo muchísimas cosas sobre el sistema eléctrico. Lo que más me ha gustado a mí con nuestro invitado Ricardo Vázquez, que ya se lo voy a presentar, es que no empezamos inmediatamente con el sistema eléctrico del carro, porque nunca lo hubiéramos entendido. Empezamos desde el principio a explicar precisamente cómo funciona la electricidad, por dónde se conduce, por qué llega, qué es el tema de un polo a tierra y una cantidad de cosas. Ya poco a poco fuimos entrándonos a la batería, qué pasa con la batería, la combinación que hace con el alternador y una cantidad de temas muy interesantes. Don Ricardo, precisamente me está mirando como quien dice qué bien he educado yo a este joven en el tema de la electricidad. Don Ricardo, bienvenido al programa, hombre, me encanta tenerlo por acá. Iba bien hasta que dijo joven, pues, o sea, qué bien he educado este caballero. Muy bien. Don Ricardo, pues, bienvenidos. Hoy vamos a continuar precisamente con nuestros televidentes hablando un poco de este tema. Don Ricardo, antes, el clima, usted nos ha explicado cómo incide en la, digamos, en la potencia del carro, en el consumo de la gasolina, cómo incide si está haciendo mucho frío, si hace mucho calor. En el tema eléctrico, la electricidad también es sujeta al tema del clima, el tema del clima, es decir, en Barranquilla la energía es más fuerte que en Ipiales o en Vancouver, Canadá, es más fuerte que en Cabo de Hornos. No, 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 la electricidad, digamos, tiene varias características. Por ejemplo, cuando camina por un conductor eléctrico, usted no me ha preguntado todavía, fíjese usted, no me ha preguntado a qué velocidad camina, ¿cuál es la velocidad de la energía eléctrica? Esa pregunta la tengo aquí copiada para más o menos en media hora. Ok, la energía eléctrica camina a 300 mil kilómetros por segundo, igual que la velocidad de la luz, o aproximado, entonces eso ya nos da idea de muchas cosas. Se ha descubierto, sí, que digamos los circuitos eléctricos y sobre todo los electrónicos, cuando se someten a temperaturas criogénicas, ¿qué quiere decir criogénicas? ¿Criogénicas? No, ni idea. Quiere decir que son temperaturas muy bajas, extremadamente bajas, pero no de congelación cero garantino, menos ciento y pico grados antígrados, por allá abajo, tan abajo, pues que no hay vida ni hay nada. Cuando se logra someter los circuitos electrónicos a esas temperaturas, se comportan muy distinto. Entonces, por ejemplo, los computadores se aceleran, no que se enloquecen, sino que comienzan a trabajar n veces más rápido. La resistencia eléctrica, o sea, eso que hablábamos de lo que impide el paso de la corriente eléctrica en los hilos conductores, desaparece. O sea, hay muchas cosas que todavía no están completamente estudiadas, pero que han descubierto que efectivamente su pregunta es muy válida con la temperatura, cambia el comportamiento. Pero en un modesto carro, por complejo que sea, no le va a pasar nada. No, no, hombre, para ponerle la chaqueta, no, no, para nada, para no pasar nada. Muy bien, perfecto. Antes de empezar el programa, yo quiero que usted nos explique una cosa, a ver si es que yo la entiendo. Voy a contar mi versión, luego usted cuenta la versión que es, supongo yo. Hay una cosa que se llama velocidad del sonido y hay otra cosa que se llama velocidad de la luz. Sí, claro. Voy a explicar esto a Alejandro Lopera y ya a lo Ricardo Vázquez nos contrará. La velocidad del sonido es que si una persona está en esta montaña y aquí hay otra montaña y una persona grita, esto es lo que yo entiendo de la velocidad del sonido. Lo que se demore el personaje B, este es el personaje A, el personaje B, lo que se demore ese personaje en escuchar el tiempo que se demore, en escuchar el grito que hizo ese. Divido por la distancia, divido por el tiempo. Esa es la velocidad del sonido, así lo entiendo yo. Ponga la distancia, o sea, la distancia entre A y B, divido por el tiempo que se demoró. Entre A y B. Divido por el tiempo. Divido por el tiempo. Eso da la velocidad. Ah, o sea, estoy bien en la velocidad del sonido. Sí, perfectamente. Muy bien. La velocidad de la luz es, por ejemplo, el personaje A está en una habitación y aquí hay un bombillo. Usted hace unos bombillos tan bonitos, don Ricardo, yo no he podido. Sí, 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 es que tengo una fábrica de bombillos. Y aquí hay un personaje B que está en otra parte. Sí. Este personaje B enciende un interruptor. Sí. Clic. Sí. ¿Cierto? Sí. Lo que se demore este bombillo en encenderse es la velocidad del sonido. De la luz. Eh, perdón, de la luz. Estoy de acuerdo, ¿estamos de acuerdo en eso? A ver, a ver, a ver. Es que usted me está revolviendo. Yo prendo aquí un bombillo. No, no, digamos que... Lo que se demore, que es un microsegundo. Venga, venga, no se ponga, no tire ese alambre hasta allá para que no se enrede las cosas. A ver, ¿estamos explicando la velocidad del sonido? Usted está acá por aquí parado en una montaña, así, el hombre echándole ojo a un man que está por allá en una casita. Sí. Entonces el hombre llega y entra a la casita y prende el bombillo. Sí. Lo que se demore el hombre en ver que prendió el bombillo. ¿Cuál hombre? Este hombre de acá. Claro, claro que él simplemente ve que lo prendió, pero en tiempo fue mucho menos, fue antes. O sea, la luz. Esa luz se demoró un tiempito para venir hasta acá. O sea, por decirle cualquier cosa. Pero lo que captura mis ojos. Sí, sí, sí. Si el sol se apagara, por ejemplo, y lo pudiéramos prender por un bombillo. Sí. Se demoraría ocho minutos para ver. Ve, prendieron el sol. Ah, o sea, lo prende Ricardo Vázquez. Vamos a juzgar que el Dios prende el sol y a los ocho minutos va a llegar. ¿Por qué? Porque la luz se demoró ocho minutos para venir desde el sol hasta acá. Ah, yo estaba hablando de cable de energía. Yo pensé que era de la misma electricidad. Ahora, entonces también, ¿cierto? Si el sol lo tuviéramos que prender desde aquí. Que estuviese el switch aquí en la tierra. Como supuestamente la velocidad de la luz y la energía eléctrica son parecidas, iguales. Entonces, digamos que usted, bueno, voy a, todos que voy a prender el sol. ¡Listo! Lo prendió tan. Sí. Como la energía eléctrica tiene que comenzar a caminar hasta el sol. Sí. Entonces, se gastó los primeros ocho minutos. O sea, que ya lo voy a ver en 16. ¡Claro! Porque entonces, ah, llegó el pan y prendió. Y mientras llega la luz de allá para acá, se demoró 16 minutos. Tenía yo entonces mi duda con la velocidad de la luz. Aunque con la velocidad del sonido estamos muy bien. Mire que, ya que usted pudo los temas tan complejos y extraños. Sí. ¿Usted está fumando alguna cosa para esto? No, 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 para nada, no. Sino que tenía la duda con, bueno, con la velocidad del sonido y la velocidad de la luz. Mire que hay una, entonces, siempre la velocidad se define. Velocidad, ¿en qué sea la velocidad? ¿Cómo se dice? No, me dice, mamba, ¿tanto qué? En kilómetros por hora. Ok, y entonces eso se escribe así. Kilómetros. Km por hora. Divido hora. Por no, divido hora. Sí. Entonces, cuando usted esté calculando la velocidad, entonces va a decir, ¿cuánto hay entre la montaña A y la B? ¿Qué? ¿Tantos kilómetros? Sí. ¿Y cuánto se demoró en tiempo para ir? Entonces, así se calcula una velocidad. Cubriendo la distancia y viéndola por el bien, por el tiempo. Sí. Pero, pero, un amigo suyo, que a mí no me tocó, pero. A mí sí me tocó, seguramente. Que se llamaba Einstein. Sí, alemán. Le iba muy bien, muy mal en matemáticas. Encontró una cosa que sí los dejó locos a todos y todavía no se ha podido entender. Si usted va a calcular la velocidad del sonido, se dice que es 340 metros por segundo. ¿A eso recorre? Sí. En el aire. En el aire. 340 metros por segundo. Pero, pero, si usted, por ejemplo, en el agua, ya no, en el aire, en el agua es 1.250 metros por segundo. ¿Se demora un poquito más? Más rápido. Ah, es más rápido. Más rápido en el agua. ¿En el agua, en serio? Sí, el sonido, el sonido más rápido en el agua. La energía, la luz, la luz, esa berrión da luz, y no se sabe por qué. ¿Triplica eso? Es 300 mil kilómetros por segundo. Sí, señor, triplica. ¿Triplica? 300, tuplica. Ah, ah. No, un millón plica. Más o menos esto contra esto. 200 millones plica. 300 mil kilómetros por segundo. Pero tiene un problema. Ah. Esa velocidad es independiente. Si es en el agua o en el... En lo que sea. Ah, bueno. Dos. En la física hay una cosa. Y es la relatividad. La relatividad dice que la velocidad de la luz no importa a qué velocidad viaje el objeto que la emite, y usted eso va a quedar complejo de entender, la velocidad nunca cambia. Entonces, lo que Einstein dijo finalmente es, hombre, ese tema de la velocidad de la luz es un tema relativo, porque si la velocidad igual a distancia sobre tiempo, y la velocidad siempre es la misma, es decir que el tiempo es relativo. Esto todo para decirle que olvídese esto, que si uno se pone a estudiar esto termina medio loco. Termina como Albert Einstein, totalmente loco. No, no, el hombre no tiene nada. En todo caso, cuando estamos hablando de electricidad en el carro, no tenemos que aprendernos este poco de cosas. Sí, eso no hay que aprenderlo. Precisamente ustedes no se preocupen, porque luego de la pausa vamos a estar hablando... No me explico entonces, porque usted sale con estas preguntas, porque yo tenía totalmente preparado mi programa y usted me viene. No, pero no se preocupe que ya lo vamos a poder desarrollar. Ustedes no se vayan, porque luego de la pausa vamos a estar hablando del sistema eléctrico. No de estas cosas tan complejas, sino de unas cosas un poquito más fáciles, sobre todo porque Ricardo Vázquez así lo hace, muy fácil de entender, para que completamos un poco cómo funcionan nuestros vehículos y al momento de tener un daño tengamos precisamente mayor capacidad de análisis para hablar con nuestro mecánico y no salir tumbados. Una pausa muy corta y continuamos con estos miércoles de mecánica muy masculina. ¡Gracias!